Entonces me llamas para decirme que el pana está teniendo éxito y que tiene que ser porque tiene algún truco. Mira, yo no sé tú, pero yo, yo me encojono. Alégrate por el éxito de los demás, aunque no te caigan bien. Cuando celebras a alguien, el éxito navega de regreso a ti. Sé feliz cuando los otros progresen y no te interpongas en el camino de nadie. Tienes que ser la persona que ora por ellos y les da ánimo. Sé constructor y no destructor. Sé quien inspire y motive a otros a ser relevantes y exitosos en la vida. Constrúyete para construir a otros. Si no lo haces, ¿qué vas a ofrecer? No puedes darte lo que no tienes. Concéntrate en ti y haz lo que agregue valor y le agregue también valor a los demás. El éxito no se trata de cuánto dinero gana, porque si no logras aportar y hacer la diferencia en la vida de los demás, experimentarás más soledad que el peor de los fracasados. Anote el dato terrícola.